La pura verdad es que he pasado más que seis meses ahora en mi país tratando de escribir un libro, mi tesis de doctorado, sobre esa costumbre. Y me da mucha, mucha alegría estar otra vez aquí con todos ustedes. La mal de mi trabajo es que como he estado ahí frente a mi computadora y cuadernos. ¡Suscríbete! 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 ¡Zuscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!